El origen de todo este bichito que nos ha afectado el mundo, Wuhan, nació acá en un mercado, en el mercado de Wuhan, donde vendían animales vivos para comer, entre ellos murciélagos. A partir de ahora, durante un tiempo muy prolongado, Wuhan no va a vender más animales vivos. Y ahí tenés los murciélagos que se comían y las ratas que comían. Bueno, un poco tarde, ¿no?, la decisión. Bueno, pero es una de las noticias del día, que ahora subsidiaron a la gente que tenía esos mercados para que no vuelvan a abrir ni vuelvan a vender. Pero seis meses después, eso es lo que es. Sí, por eso digo. El primer positivo es que estuvo cerrado, ¿no? Estuvo cerrado, pero la realidad es que son impactantes las imágenes. No, son muy impactantes. Ver los bichitos ahí, los animalitos en jaula, a disposición. También podría decir, bueno, yo como una vaca, ¿no?, que también la trasladan. Pero el ver así es que... Sí, es muy fuerte. Y cómo son las culturas, ¿no?, las diferentes culturas mundiales, cómo es que es imposible pensar de qué vas... O sea, vos vas directamente ahí y decís, bueno, quiero dos bichas, quiero un murciélago, quiero... Y lo llevo para cocinar. Y lo llevo para cocinar. Ahí lo tenés. Es muy fuerte pensarlo porque uno en nuestra cultura no cabe, no existe. Pero bueno, esto es muy habitual, aparentemente, en esta zona del mundo, el cual consumen este tipo de... Y es un tema cultural y eso es muy difícil de cambiar. Cuando es cultural, es algo normal. Van a ser un santuario, Pablo, de vida silvestre. Van a generar en todo Wuhan un santuario de vida silvestre. Para mí es muy fuerte porque ninguno de nosotros está acostumbrado a esto. Entonces uno lo piensa, qué difícil que es, qué raro que es. Bueno, tarde, pero peleándose en el medio con Estados Unidos por el tema de quién fue el origen y si lo inventaron o no lo inventaron. Acá estamos con este tema, con un...